En el bello Joe Robin de Miami, este equipo de rojo y blanco, el Arsenal le ganó a Independiente de Argentina por dos goles a uno, Roy Kestel hizo para Arsenal el primero, empató Alfaro Moreno para Independiente, penal sobre Davis y nuevamente Roy Kestel hace el segundo para el equipo de Arsenal campeón de Inglaterra.